La candidata a la presidencia municipal de Isla Mujeres por la coalición Sigamos Hacienda Historia en Quintana Roo, Atenea Gómez Ricalde, emitió su voto en la casilla de la sección 0254, ubicada en la secundaria técnica número 1 Benito Juárez en Isla Mujeres. Al término del sufragio, invitó a todos los isleños a salir a votar y elegir a sus próximos representantes de gobierno, por lo que también comentó que al momento se está llevando un proceso bastante tranquilo como cada jornada electoral que se lleva a cabo en el municipio isleño. Nos olvidé participar de manera libre y voluntaria como todas y todos los ciudadanos, la invitación es a eso, ir a realizar este derecho ciudadano y obligación moral con nuestra patria y con nuestro estado y municipio y bueno pues estamos participando, hoy es un día para respetar esa voluntad de todas y todos, que se ha desarrollado en paz, en tranquilidad, como normalmente es en Isla Mujeres y así deseamos que siga todo. Yo creo que las autoridades en materia electoral tendrán esa información, nosotros las y los candidatos tenemos que apegarnos a lo que dice la ley y nuestro trabajo concluyó el día 29 de mayo. Satisfecha, tranquila, muy esperanzadora, muy feliz. Consultada el por qué no se puso la megacasilla en la terminal de la Apicro, detalló que no le corresponde su judiricción pues es meramente del INE, sin embargo respetan las decisiones y coayuvan con las autoridades electorales. Con imágenes de Diego Pech, informó para Notivision, Joel Paul. Gracias por ver el video.